¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers, ¡vamos a darle! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión hablaremos acerca de cuál es el tamaño ideal para que empieces en este mundo de los acuarios de sal o marino, la verdad es un tema muy interesante y también vamos a decir por qué no para las personas que incluso ya tienen un acuario ya montado y que quieren llegar a montar otro para tener más estabilidad en los acuarios, ¿cuál es el tamaño ideal? ¿bajo qué condiciones se tienen que ver? La verdad es que es un tema muy interesante que hasta el final vamos a decir cosas muy interesantes y al final te vamos a decir exactamente cuál es la medida que debes de tener para iniciar en este gran mundo, ¿cuál es el tamaño ideal para mi primer acuario de sal o marino? Aquí en tu canal Char Fishers. Mis queridísimos Fishers, les vengo recomendando un producto que vengo usando ya desde hace tiempo, es el alimento liofilizado de la marca Gunka, la verdad es que se los doy a todos mis peces, les encantan mis discos, escalares, ancestros, un producto muy recomendado, la verdad es que he visto que han crecido más, que tienen colores más intensos, ahí les voy a mostrar un poco todos los productos que están teniendo actualmente inclusive nuevas presentaciones, en la descripción les voy a dejar un link para que ustedes lo puedan ir a comprar incluso a meses sin intereses, alimento liofilizado de la marca Gunka. Antes de decirte cuál es el tamaño ideal para empezar en este mundo te vamos a decir los cinco diferentes tipos de acuario y dependiendo precisamente de cual quieras es entonces el tamaño que vas a tener que elegir. Por ejemplo para el primer acuario que es solamente de peces, es decir que únicamente vas a tener roca base sin corales y pues la verdad es que solamente son peces, regularmente son acuarios de exhibición, por ejemplo cuando vamos a un local de peces regularmente tienen este tipo de acuarios, aunque bueno hay personas que también le gusta por supuesto tenerlos en su casa. El segundo se llama Fitch only with live rock, es decir acuario con peces con roca viva, más o menos es la traducción al español, es decir es un acuario de peces con roca viva y por supuesto nada de corales, bueno hay algunas personas que les gustan este tipo de acuarios, la verdad es que en su gran mayoría de las personas que iniciamos regularmente nos vamos a enfocar antes de esto de los corales en solamente roca viva y los peces y está muy bien. El tercero es acuario de arrecife de coral, es decir en este caso si vas a tener peces, vas a tener arrecifes, vas a tener roca, todo prácticamente va a estar allí. El cuarto es un nanoacuario, generalmente son menores a los 80 litros, pero definitivamente esto solamente es para gente experta, más adelante estamos a explicar por qué. Y el quinto es para una sola especie o una especie en específico, pues esto pasa también por ejemplo en el agua dulce, cuando ya nos empiezan a gustar solamente los discos, armamos solamente de esto, en el caso de los marinos también hay acuarios específicos. Teniendo esto en cuenta vamos a decirte otras generalidades. Evidentemente el tamaño que escojas tu acuario va a repercutir en los accesorios, es decir si vas a comprar un skimmer para un acuario de 100 litros y vas a poner uno de 200, evidentemente tendrás que comprar uno más largo, por supuesto el calentador, generador de olas y todos los componentes que conforman un acuario de sal marino por supuesto que se van a incrementar y también por supuesto en el costo mientras más grande quedas el acuario. Por ejemplo yo me puse a investigar Fisher y de los acuarios más chicos que encontré para montar un nano acuario marino hay hasta de 14 litros aproximadamente, la verdad es que son muy chiquitos y por supuesto que podemos encontrar en acuarios públicos o de personas acuarios de muchísimos miles de litros, así que bueno esto por supuesto ya quedará en el presupuesto de cada persona y lo que quieran llegar a montar. Ahora si te vamos a hacer algunas recomendaciones, en cuestión de altura te vamos a recomendar que sea algo moderado, en torno a los 60 centímetros para mí sería el tamaño ideal, esto es debido a que por supuesto gran parte de la superficie o de la parte de abajo va a tener roca y bueno la superficie va a quedar un poco libre, así que 60 centímetros irá bastante bien. Además que el mantenimiento es más fácil y también en cuestiones de la iluminación será ideal. Te recomiendo que el ancho del acuario sea entre los 35 a 50 centímetros, evidentemente es por lo mismo del mantenimiento y de algunas cuestiones que se han llegado a investigar así que más o menos ese sería el tamaño ideal, en cuestión de lo largo sí ya depende de tu gusto y de lo que tú quieras hacer. A continuación te voy a decir del litraje mínimo y qué medidas tendría que tener entonces para que más o menos tú lo tengas en cuenta, pero bueno ya dijimos de alto 60, de ancho de 35 a 50, de largo pues en realidad ya es lo que tú le quieras dar a tu acuario. Algo que sí te tiene que quedar claro es que nunca debe de ser menor a 100 litros. Si vas a montar un acuario de 100 litros es porque eres una persona experta que ya sabe dominar todo el arte de los acuarios de sal o marino, pero definitivamente para mantener algunas condiciones químicas del agua es mejor que sea un acuario más grande, en este caso si es ideal. Jamás por favor vayas a ser un acuario menor a los 100 litros si es tu primer acuario o estás apenas iniciando en este mundo. Así que teniendo en cuenta todo lo que te acabo de decir yo te diría que el acuario ideal sería 60 de alto, 40 de ancho y 50 centímetros de largo. Así que entonces teniendo ya todo en cuenta esto yo te diría que el acuario ideal que te voy a recomendar es 60 de alto, 40 de profundidad y 50 de largo para que tengas un acuario aproximado de 120 litros al iniciar en este mundo de los acuerdos de sal o marino y por supuesto si eres una persona experta pues prácticamente lo puedes hacer o más chico o más grande ya dependiendo tu gusto, pero definitivamente si eres principiante no lo debes de hacer. A continuación te voy a mostrar la urna que yo compré, este es un Boyu TL 550, es un acuario de 128 litros, así que este es con el cual yo me voy a iniciar, la verdad es que es un acuario muy interesante, vamos a tardar un poquito en iniciarnos ya que bueno gasté bastante en la remodelación de los acuarios, pero bueno en cuando tengamos un poquito ya de dinero para comprar las cosas que nos hacen falta en este acuario lo vamos a iniciar, pero bueno esas son las recomendaciones que yo te quería dar para tener tu primer acuario de sal o marino. Y bueno Fisher hasta aquí este vídeo, espero realmente les haya gustado, la verdad aprendimos muchísimas cosas, aprendimos los diferentes tipos de acuario, aprendimos cuáles son los acuarios para personas expertas, para personas que van a iniciar y por supuesto algunos puntos finos que tendrás que tener en cuenta, así que la verdad empiezo a disfrutar de este gran mundo, la verdad es muy interesante. Ahí abajo en los comentarios te quiero pedir que me digas si tienes un acuerdo de sal o marino, si nunca lo has llegado a tener o si incluso has pensado que pronto lo vas a llegar a tener, me encantaría que por favor lo pudieras compartir en la comunidad de Char Fisher. Déjame te digo que el alimento que usa Char Fisher es el alimento liofilizado de la marca Gunka, la verdad es que es un producto increíble, a mí apenas me acaba de llegar a comprar esta versión Jumbo, tiene más producto, la misma calidad pero un precio muchísimo más bajo. Allá abajo en la descripción te voy a dejar un link para que vayas a comprarlo, la verdad es que tiene un muy buen costo y también he visto que últimamente lo están dando a meses sin intereses para que tengas la oportunidad de llegar a comprar, la verdad es que es un alimento muy bueno, alimento liofilizado de la marca Gunka. Déjame te digo que tengo mi canal hermano, el lado B de los acuarios, donde hablo de algunas anécdotas, donde hablo precisamente de algunas entrevistas, cosas que hemos visto y vivido en Char Fisher, la verdad me encantaría que te pudieras dar una vuelta, allá abajo en la descripción te voy a dejar el link, también allá abajo en la descripción te voy a dejar el link de mi página de Facebook, donde hablamos del día a día, actualización de los acuarios que viene, todo lo podrás encontrar ahí en mi página de Facebook y también te voy a recomendar las fotos exclusivas de Char Fisher en Instagram, si no lo encuentras, también allá abajo en la descripción te voy a dejar el link para que lo puedas ver. La verdad Fisher es un vídeo increíble, es una sección más, por supuesto son tutoriales de acuarios marinos, la verdad es que espero que les haya gustado y espero que sea el primero de muchos vídeos. Cuídense mucho, seguimos en contacto y recuerden, cada acuario es un mundo. Y bueno Fisher, hasta aquí este vídeo, espero realmente les haya gustado, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones Si vas a montar un acuario de 100 litros eres porque eres... o si incluso llegas... La verdad es que tienes que aproximar cosas que hemos vivido